¿Sabe qué? ¿Se acuerda de la Karen? La Karen. Esa que se sienta como en la cuarta fila, más o menos, en la derecha. La tiene totalmente identificada. Buena moza. Sí. Bueno, quería contarle que me confesó sus pecados. ¿En serio? Sí. ¿Y qué te contó? Cuéntame. Ya, te voy a contar, pero vos sabés el secreto de confesión. Sí. Ya, sí, ya. Ya, listo. ¿Qué te dijo? Dijo que le pasaban cosas con usted. ¿Conmigo? No, imagínese. Oiga la Karen. ¿Y qué le dijiste tú? Yo, bueno, yo le dije 50 Padre Nuestro y 50 María porque eso era un pecado. Soy como la reverenda. Mira, para que tú sepas, Dios dice que lo más importante en el mundo es el amor. Sí, sí lo sé. No, no entiendo. Y más encima, ¿tú te acuerdas cuando a ti te gustaba la señora Laura? Yo te hice la movida, pues compadre. Acuérdate que yo le dije que no, que está bien, que eso no es pecado. Ya, ya, ya. Que si tú te metes con él, te vas a ir al cielo. Ya, ya, ya. Te ayudé, güey. Pero baja el tono, güey, que voy a escuchar, Diosito. Y que me escuche. ¿Sabés qué más? Don Víctor, el de la verdulería, el otro día me confesó algo. ¿Qué te confesó? Te lo voy a contar. Sí, te lo voy a contar. Te lo voy a contar. Me dijo que se pasaba rollos con vos. No, eso fue bien. El Víctor se pasaba rollos con vos, el de la verdulería. ¿Y sabés qué más? Ya. Yo le voy a decir que está bien. Le voy a decir que está bien, que no es pecado y que el mundo cambió y que lo voy a felicitar más. Si tú no le dices a la Karen que está bien, que uno puede echarse una canita al aire de repente. Ya. Si tú le dices eso a la Karen, yo le digo a don Víctor que está mal lo que está pensando, lo que está sintiendo y todos los rollos que se está pasando con vos. Ya, a ver. Al de la verdulería le voy a decir eso. Ya, ya. Ahora, ¿y si yo no le digo lo que tú me dices? No, no sé, pues. No sé, pues cuando vaya a la verdulería y pida champiñones, pídeselos muy...